Y ahí, ahí está el ejemplo palpable de lo que siempre te he dicho, ahí está el video. Y le ponen, le ponen los comunistas para reírse de ello, en el rancho del pájaro amarillo, Blitz, la medium y fulano de tal, bailan con bambán. Los mismos que te dicen que no vayas a bailar con bambán. ¿Te das cuenta? Y así han pasado los últimos 63 años de la vida política y social cubana. Este pueblo de labios me honra y su corazón no está conmigo, dijo el Señor Jesucristo. Como mismo hizo Alexis Valdés, pues se tiró la foto con las hijas del brazo que oprime. Al pueblo de Cuba la subió a las redes sociales y luego cuando lo criticaron, entonces empezó a despotricar a todo el mundo. Y al decir que el sistema comunista ha dado una clase de cubanos miserables, despreciables, que no tienen comparación en la historia. ¿Te das cuenta? Hasta tanto no se acabe esa doble moral. La lucha del pueblo cubano nunca llegará a ningún lugar. Cuando la tormenta pase y se aplaquen los caminos o se aplanen y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, entonces a Dios daremos las gracias tan solo por estar vivos. Es la hipocresía, porque esto es un gran negocio. Entonces te dicen que no vayas a bailar con mamá cuando vaya a Miami, pero ellos se están despotricando bailando con mamá en todo el mundo. Porque es una lucha fanatizada de un haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No te das cuenta que todo es un negocio. Y que eso es parte de la producción. Y después se sientan ahí, no, porque mira, en el hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba, las cucarachas caminan por arriba de los pacientes. En el pediátrico Marianao, Juan Manuel Márquez, los niños no tienen leche. En la covadonga no hay abafortán. Ay, mira las ambulancias de Holguín, que son unas carretillas de construcción. O carros de caballo en un lugar que se llama San Germán. Y así, utilizando tu patriotismo, tu sentimiento, tu sensacionalismo, para ellos vivir como Carmelina. Por eso que no lleva esto a ningún lugar a nadie, porque no hay un exilio serio. Porque no hay una corriente idealista en la lucha para luchar. No hay ideales. Lo que hay intereses, hay intereses para vivir. Ese es un negocio de bando y bando a ambas orillas. No se puede acabar la dictadura cuando los cubanos que se van de Cuba, que son expulsados de Cuba, llevan el 30, 40% de la mercadería que utiliza la sociedad cubana para vivir en esas cargas inagotables de maletas por todos los aeropuertos del mundo. Te das cuenta que no se puede luchar contra este sistema así. Y que esto nunca se va a acabar porque el cubano mismo es el que lo mantiene en el poder. Los combos de comida, los presos políticos, se les están comprando a las mismas empresas de ellos. Es un negocio. Y entonces cuando yo vengo y hablo aquí, enseguida me ponen los grados de teniente coronel del Minín. Porque digo la verdad. Y yo sí no soy comunista, yo no defiendo el comunismo. Pero yo veo la realidad, yo soy un hombre de centro-derecha, yo veo la realidad. No vayas a ver a Bambam, pero tú bailas con Bambam. Tú te pones a hablar de democracia en las redes sociales, como hizo Alay Cibaldé, y como hace su esposa, y después se tiran fotos con los hijos de los comunistas en Cuba. Y la exhiben en las redes sociales, allá en Miami, en el corazón del exilio, dolido. Y entonces, mi hijo, entonces, ¿por qué te pones bravo cuando una viejecita va a llevarle un paquetico de medicina allá a sus hijos en Cuba que no tienen un antibiótico para las sarnitas? ¿Te das cuenta, mi hijo? Entonces te pones bravo cuando un comunista sale y le arregla una casa allí con tres bolsas de arena a un pobre hombre. El pobre comunista que él da lo que él tiene. Y el gobierno cubano está cosechando los errores de 63 años de política nefasta, de desaciertos, de descalabro, de todas las locuras que Fidel Castro hizo en Cuba. Porque Fidel concibió una sociedad distinta y se encaprichó en lograrla. No lo pudo hacer. Y mientras el capitalismo, el imperialismo soviético lo mantuvo, la cosa funcionó más o menos. Y la gente estaba contenta y feliz. Porque el 90% de la sociedad no le interesan los temas políticos. Le interesa vivir su vida y punto. Entonces, esta lucha no lleva a nadie a ningún lado. Y es seguir poniendo presos y es seguir sometiendo al pueblo de Cuba a las mismas vejaciones, a las mismas privaciones, al mismo descalabro, al mismo desencanto. Entonces, hay que rectificar la política hacia Cuba. El exilio tiene que llamarse a capítulos. Los influencers tienen que llamarse a capítulos. Y el gobierno cubano tiene que llamarse a capítulos. Para buscar lo mejor para el pueblo de Cuba. Porque la situación es tétrica para el pueblo, ni para el gobierno, ni para el exilio. El exilio maldice con la boca y llama con el corazón. Y ahí están. Ahí está la prueba. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Estás bailando con Bambán? A mí me gusta la vianda, la malanga, la vianda. La canción esa de la malanga es la vianda y a mí me gusta la vianda. Entonces, mi hijo. Siempre te voy a decir lo mismo. Somos o no somos.